El Gunstar Yo, probando, probando Un, dos, tres Un, dos, tres Probando el mic Yeah, yeah Somos conciencia o que es lo que somos Yeah Esto es canción de cuna para los de mi quinta Los niños se asustan por mi letra tan explícita Póngale el sello en la carátula Que escuche el que me siga Que no estoy puesto pa' la crítica Somos la única voz que con la música Educa cerebros de manera analógica Si nos silencian esos gordos con corbata Tengo metáforas hirientes como lava Ni en Cusen Sotana ni allá han salió de cana Tendrán mis respetos si por mí no han hecho nada Te invito a terminar tus estudios para que jamás Nadie te quite lo que es tuyo Sé que quizás suena todo tan absurdo Pero ese papel te da tu papel en este mundo Somos pollo criados en corrales Alimentados con hormonas que contienen cáncer Somos agua con plomo, el colorante en la carne Y así quieren legalizar la verde Lo que tu papá no te enseñó te lo enseño yo Tráigame el libro de religión empieza la lección Mente y cuerpo conectan, utopías despiertan Estamos cerca del armagedón Contacto con seres fuera de lo terrestre Trafico con frases, compongo con verdes Sin miedo a la muerte por si un día aparece No esté de imprevisto liándome un dos papeles Psicología autista, bailando solo en el medio de la pista Vivo atrasado, época renacentista Siempre estoy en lista, mi nombre tiene peso aunque no sea un artista Ok, ah, yo tiene sí, está sonando duro De poeta hijo puta en un abrir y cerrar de bares Estoy pagando con vales, que Dios le pague Porque lo que yo no tengo un peso para darles La música no es business y mucho menos en Londres Por cada frase que dicto hay un veredicto Una víctima en Facebook y otro más que se hace adicto A este modo de vida que ya casi pongo de moda Toma y doctrina, el ojo del dólar Coca-Cola en un vaso de McDonald's Asesina más que Pablo Escobar Noticia de hora, la obesidad escolar Y cómo abusan de hamburguesas en el USA Culpen a los padres, pero no al sistema Culpen al maestro, pero no al sistema Vamos, corderitos, que si ellos dicen salta Nos saltamos el barranco y nos servimos pa' la cena Yo pa' eso no estoy cowboy, soy yo no Por lo tanto, tengo que elegir a dónde voy Y prefiero el pasto, el amanecer temprano Un trago de puntas y un tabaco hecho a mano Sociedad de consumo a la que me sumo Con un móvil del año y la botella que me tomo La diferencia que tengo, el cerebro turbio No se asemeja casi nada entre tú y yo Yo, 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 yo Gracias.